Amén y con los ministros en esta tarde Dice Muchos me califican por referencia Muchos me califican por la apariencia Por el talento aplaudido Por la unción reconocido Como un gran hombre de Dios Por el nombre soy invitado Por las posiciones soy admirado Soy medido por el respaldo Por los compromisos considerados Como un gran hombre de Dios Pero detente Usa el discernimiento No te enfoque en lo de afuera No, no, no Mira un poco más adentro Si es que tú me quieres identificar Hay algo que por mí puede abogar Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo me parezco Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo me parezco Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo me parezco Son las marcas en mi cuerpo Son las que dicen a quien yo me parezco Oiga bien, oiga bien Dice, dice Tengo marcas que he recibido Haciendo silencio Ciertas marcas yo he obtenido Resistiendo Y tengo algunas que he recibido Cuando sigo siendo el mismo Venciendo el mar con el bien Aunque he herido Más las marcas en mi cuerpo Tienen un contenido Si las unes deletrean Que yo he sobrevivido Y que yo tengo un parecido Aquel que fue vendido Más nunca fue vencido Es Jesucristo Y son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo me parezco Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien Son las marcas en mi cuerpo Son las marcas en mi cuerpo Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo pertenezco Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo pertenezco Son las marcas en mi cuerpo Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo pertenezco Oígalo fuerte Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen a quien yo pertenezco Son las marcas en mi cuerpo Las que dicen que yo tengo un dueño Las que dicen a quien yo pertenezco Las que dicen a quien yo pertenezco Son las marcas en mi cuerpo 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 No hay mucha piucha, pero viene en mar No soy famoso, pero tienes marca No eres famoso, Sama, pero tienes marca No me avergüenzo de mostrar mis marcas No te avergüenze de mostrar tu Dios te dice Muestra tus marcas, muestra tus marcas Muestra tus marcas, muestra tus marcas ¡Muestra tus marcas, muestra tus marcas, muestra tus marcas! Óyeme, no hay razón por la cual usted tiene que entrar en un debate Con aquel que no quiere creer en lo que Dios te llamó a hacer Usted le va a decir, como le dijo Jesús a Tomás, sin miedo va a decirlo ¡Oye Tomás! ¡Mira mis marcas! ¡Oye Tomás! ¡Mira mis marcas! ¡Mira mis marcas! ¡Oye Tomás! ¡Mira mis marcas! ¡Oye Tomás! ¡Y mi costado! ¡Mira mis marcas! 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 ¡Yo tengo marcas! ¡Yo tengo marcas! ¡Yo tengo marcas! ¡Mira mis marcas! ¡Es mi cuerpo! ¡Las que dicen a quien me parece! ¡Lleno de marcas! ¡Está mi cuerpo! ¡Está mi cuerpo! ¡Y ellas dicen que yo tengo un dueño! ¡Yo veo marcas! ¡Más allá de la corbata! ¡Yo veo marcas! ¡Más allá de la falda! ¡Yo veo marcas! ¡Yo veo marcas! ¡Yo veo marcas! ¡Eres aprobado! Tú tienes marcas en tu cuerpo Las que dicen que tú tienes un dueño Tú tienes marcas en tu cuerpo Hoy son heridas, mañana marca De este proceso Dios te levanta Hoy son heridas, mañana marca De este proceso, de este desierto Dios te levanta Dios te levanta Dios te levanta Dios te levanta Sé que a veces duelen las heridas Sé que a veces duelen la traición Pero yo quiero en esta tarde Que tú escuches lo que te dice el Señor Cierra tus ojos dos segundos Oiga Si hay algo que a mí me administraba Una palabra que escuchaba No hace mucho dice Un ministro pastor hablaba Y decía que el doctor lo había enviado Aleluya Al gimnasio por causa de su salud Pero mientras él estaba ejercitando su cuerpo Se dio de cuenta que a la izquierda había un hombre Con una herida Aleluya Una cicatriz en el cuello Pero a la derecha había un hombre Que tiene una cicatriz más grande en el pecho Y él dentro de la curiosidad Le pregunta al que está a la izquierda ¿Cómo fue que obtuvo la herida? Aquel hombre le decía Esta herida la recibí en mi juventud En mi descuido en la calle Intentaron contra mi vida Y casi muero Aleluya Viendo que la cicatriz del que estaba a la derecha Era más grande Le pregunta al que está a la derecha Y tú como obtuviste la cicatriz Que tú vi que tienes El hombre le decía Esto fue una cirugía De corazón abierto Casi muero Pero me operaron Aleluya De corazón abierto Y aquel ministro dijo Entonces pude entender Que hay heridas Que son para matar Pero hay heridas Que son para salvar Sama Dios te dice en esta tarde Que hay procesos Que no son para muerte Que hay procesos Que no son para perdición Hay heridas que yo causo Para preservarte la vida Para Sama Urra más Sama Hay cosas que tengo que remover de ti Hay cosas que tengo que arrancar Yo sé que tú eres malo Pero aguanta Pero aguanta Pero aguanta Pero aguanta Pero aguanta ¡Pero aguanta! 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 ¡Eh! Está herida. Yo quiero que tú le levantes la mano al que está a tu lado. Nos vamos. Ya yo entregué la parte. Yo cumplí con mi responsabilidad. Gracias, Señor. Aguántale la mano al que está a tu lado. Levantasela arriba. Usted no sabe quién llegó con una herida abierta. Por eso es que hay gente que tiene la boca cerrada. Porque tienen todavía heridas abiertas. ¡Sacaba! ¡Ende va! ¡Sonde va! ¡Pero hoy Dios va a cerrar tu herida para que tú puedas abrir tu boca! ¡Soma! ¡Urra! ¡Mabacata! ¡Lama! ¡Soma! ¡Ay! Yo siento algo de Dios que viene. Yo siento algo de Dios que viene. ¡Siento algo de Dios que viene! 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 ¡Sanando corazones! ¡Sanando corazones! ¡Sanando corazones! ¡Sanando corazones! ¡Ay! ¡Ey! Usted le va a levantar la mano al que está a tu lado. ¡S platillo! ¡Por favor! Usted le va a aguantar la mano arriba. Usted le va a decir sin miedo. ¡Por la autoridad de Dios! ¡Con tal de que recobre vida! Y recobre esperanza. ¡ factor! ¡ Oh! ¡Estás herida! ¡No es para muerte! ¡Estás herida! ¡No es para muerte! ¡Estás herida! ¡No es para muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte! ¡No es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! ¡No es para la muerte, no es para la muerte! en este lugar si es perdador de la vida si es perdador de la vida habrá paso si es perdador de la vida 911 hace rato yo termine prometo que yo comine la sierva cantando adorando y una pelea en los aires hace rato la unida cantando y vemos otra sacudirse y dos o tres igual no es que no quieren adorar es que hay una pelea debido a muerte y el diablo quiere matarlo espiritualmente pero le vamos a decir al diablo en esta noche llegó el que dio vida llegó el que te quitó las llaves así es que no la llave Te dejaron por muerto y piensan que de este proceso tú no vuelves a levantarte, pero dile al que está a tu lado, Él resucitó para que yo también resucitara, si no vuestra fe hubiese sido en vano, pero como Él resucitó primero, yo siento la unción de guerra, siento la unción de resurrección, Él viva la levanta, Él resucitó, Él resucitó, Él la venció, resucitó, 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 son las marcas en mi cuerpo las que dice, son las marcas en mi cuerpo. Ay, yo siento, yo siento la unción de Dios, yo siento el mover del Espíritu, Él vino a darte vida y vida en abundancia, Él vino a decirte que este proceso no es para muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Manos arriba, boca abierta, cuando yo diga su nombre usted va a sacudir los cielos, vamos arriba a los cielos, ¡a su nombre! ¡Mira! Quien procede con la parte, las manos arriba, orando a Dios. Dale la gloria al que vive, dáselo fuerte, ¡aleluya! Dale gloria al que está, ¡aleluya! ¡Gracias!